En una Made en Manhattan. Dame fuerza Virgen de Valorio. Porque lo que se avecina esta noche será inimaginable. La operación para desmantelar el cartel comenzó. Se acabó la escano. Están rodeados. El tiempo apremia. El peligro aumenta. Tenemos que sacar a Calistán aquí o la perdemos. Y lo que sucederá tendrá que verlo. Mátala. En una Made en Manhattan. Esta noche a las 8.7 cento. Para ver videos exclusivos de esta historia. Entra ya a telemundo.com diagonal. Una Made.